No deberías tener hambre, así que te preparé algo para comer. Oh, gracias. Tengo hambre. Gracias. ¿Cómo está? Muy bueno. ¿En serio? Porque es comida para perro de Rafcon. Lo que tú deberías saber, a menos que seas más amante de los gatos. De hecho, yo no soy ni lo uno ni lo otro. Sabía que no eras de fiar. Bien hecho. Estrellita para ti. No uses ese tono conmigo. ¿Qué estás haciendo? No te llevarás a nuestras Sporix. Ya. ¡Detengo! ¡Hangar! Bueno, pare la pierna y... ¡acabada! ¿Qué lagartija tan molesta? ¡Error! Soy una dinosaurio muy molesta. ¡Suficiente! El show se acabó para ti, reptil. Y las Sporix serán mías. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Bien jugado, Rangers! ¿Lamentas haber iniciado esta pelea? No tanto como ustedes lo estarán. ¡Qué enigmático, ¿no creen? Tengo un mal presentimiento de esto. ¡Ah! ¡Por fin! Las Sporix. ¿Volvieron? Solon dijo que hubo un ataque. Era Void Knight. Él está tras las Sporix, pero escapó. ¿Dónde está Solon? Ah, dijo que iba a caminar por el río. Siento que no está feliz conmigo. Ella nunca dejaría la base a media batalla. Deberíamos ver si está bien. Me quedaré con Arla y me encargaré de las Sporix. De acuerdo. Volveremos pronto. Lamento todo esto, Arla. Solon y yo normalmente concordamos en todo. Bueno, tal vez la ofendí al decirle que su equipo es anticuado. Sí, supongo. Ravcom debe ser muy diferente con toda esa tecnología nueva. Tanto que ni te imaginas. Pero hay que enfocarnos en mi misión. Tenemos que llevar las Sporix a mi nave. Ah, ¿no podemos destruirlas aquí? Imposible. El equipo está en la nave. Entiendo. ¿Tú sabes cómo abrir esto? Sí. Adelante, Boy Knight. Soron tenía razón. Era demasiado bueno para ser cierto. Bien, me atrapaste. Bien, me atrapaste. En realidad... Soy Slider. Un aplauso. Ahora dame las Sporix o me las llevaré a la mala. Oh, sí. Estás asombrado por mi engaño. Pero debo insistir en que me des las Sporix. No, ¿cómo pudo hacerlo otra vez? Todo fue mentira. Obviamente. ¿Qué no tienen escuelas en Ravcom? Necesito darte una lección. O yo te enseño una. Conexión a red de Muffins. Y Rex Fury. Red Ranger. Buen color. Gran pose. Estrellita. Llave Hyper Dino. Lista. ¡Híperataque! ¿Eso es todo lo que tienes? No. Hay mucho más. Tengo un equipo. Rangers, Arla es del equipo de Boy Knight. Necesito apoyo. ¿Y debería temblar? Probablemente sí. No hay a dónde correr. ¿Qué quieres decir, Cone? Bueno, yo también tengo amigos. ¡Écheme! Ahora, muéstrenles de qué estamos hechos. Para aquellos que van llegando, soy el nuevo general de Boy Knight, Slider. ¿Mi reseña? Exagerado. Mal actuado. ¡Corte! ¡Corte! ¡Esquiva! ¡Escudo! ¡Sacrificio no! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien, Verdecita. ¡Momento de tango! ¡Se sabe mover! Yo también. ¡Llave T-Rex Dino! ¡Lista! ¡Golpe T-Rex Beauty! ¿Qué tal ese truco? Yo le pongo 10. Entonces les va a encantar mi final como el favorito del público. ¡Rustafa! ¿O sea que puede cambiar de forma en quien se le ocurra? ¡Tal vez quieran revalorar qué lugar ocupan en la jerarquía! Necesitamos Swords, pero solo en esta extraviada. Hay una alternativa, pero no lo he probado en... ¿Sesenta y cinco millones de años? ¡Sí! ¡Crucen los dedos! ¡Control manual Swords iniciado! ¡Contraseña! ¡Saito era cool! ¡Contraseña correcta! ¡Aún funciona! ¡Combinar Swords! ¡Ja!